En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que viva llorando por él ¡Cubia! ¡La roca callejera! En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que viva llorando por él Y piensa en mí, llora por mí, y llámame a mí, no, no le hables a él Y piensa en mí, llora por mí, y llámame a mí, no, no le hables a él A él, y no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Y vamos a tomar en primera vigor, con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Y piensa en mí, y llora por mí, y llámame a mí, no, no le hables a él Y piensa en mí, y llora por mí, y llámame a mí, no, no le hables a él A él, y no llores por él ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Y como dice que, lo siento por apenas contarte No quería lastimarte, no quería lastimarte Confieso que, en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Él también te estaba y matándonos Si el culpable aquí somos los dos, sí, pero ella no ¡Ey! ¡Cubia! La Roca Callejera 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 Escucha Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil Y porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Te pido a todo aquel que el amor ha encontrado Y que lo mío no esté en flor y flor y que de eso ya me he cansado Solo quería adornar la noche con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no llen de la tormenta A veces la veo y lloro y lloro pensando que pudo y no fue el final Y mira las nubes a par las estrellas, estrellas que solo me quieren mirar Porque era la lluvia que me haces sin nada Porque era la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo me iría a dar de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Que por ella moría, eso bien lo sabía Dios Y ella la reina de mi invitación Por la que yo sufro, la musa de mi amor Y tanto la quería, y suena y a viola y ticlo ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cabez que récord! ¡Oh! O 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 Gracias por ver el video.